Estés donde estés, la información está presente, se vive, se siente, estamos donde está la noticia. Lo que pasa en la ciudad, en el país y en el mundo. Noticias en primera plana. Noticias en primera plana. Noticias en primera plana. Vamos a estar hablando con Helio Mercado, él es dirigente de la UOCRA y va a haber elecciones, se presentan en una lista, va a haber elecciones en la provincia de Río Negro en la UOCRA. Por eso vamos a hablar con él y le vamos a preguntar cómo está la UOCRA en Río Negro. Buenos días Helio, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Sí, le voy a consultar que nos cuente un poquitito, cómo es esto de las elecciones, qué bueno que la UOCRA pueda tener elecciones en Río Negro, cosa que en algunos distritos del país no ocurre, ¿no? ¿Me puedo repetir? Porque se escucha medio bajo, por favor. ¿Se escucha muy bajo? Ahí te estoy escuchando. Bueno, perfecto, listo, ahí le digo. Me gustaría que nos cuente un poquito cómo están preparándose para las elecciones en Río Negro, cosa que no ocurre en otros distritos del país donde están esperando que se convoque a elecciones. Nosotros con mucho entusiasmo estamos, date cuenta que nosotros tenemos en Río Negro el representante que hoy por hoy está, que es Ricardo de Clérico, lleva casi 12 años de mandato, ¿no? Una persona que no se entiende cómo todavía, bueno, sí se entiende, porque nos ha hecho fraude varias veces, está ahí en el sindicato alguien que no ha hecho nunca nada por el trabajador, que ha asumido su responsabilidad como empresario, que lo han sacado por los medios, que él es un empresario de transporte, y está a cargo del sindicato de los trabajadores de la construcción. Bueno, nosotros, para nosotros es una alegría poder participar y, bueno, contar con el apoyo del casi 70%, 80% de los trabajadores, y si no, más todavía. Ajá. ¿Usted cree que eso se va a mostrar justamente en la elección? ¿Qué día es la elección, Mercado? Las elecciones en el río Negro son el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Hay bastante trabajo por hacer entonces para poder llegar a una elección concreta y que se pueda lograr el ganar, ¿no? Sí, 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 nosotros venimos haciendo, como quien dice, un trabajo de hormiga, trabajando con los trabajadores, con los compañeros de cada obra, aunque hay pocas acá en Río Negro, porque son contadas las obras públicas que se encuentran hoy por hoy en Río Negro, porque la obra en Río Negro está bastante parada y ellos no hacen nada. Pero sí, venimos hablando con los trabajadores y vamos a continuar charlando con los trabajadores, escuchando todas las inquietudes que tienen y, bueno, haciendo el trabajito de hormiga, como quien le dice, hablando con cada uno de los compañeros. ¿Cómo está el gremio en General Roca, Elio? El gremio en General Roca no existe. No existe. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no existe, no tan solo en General Roca, sino no existe en las seccionales de acá en Río Negro, Alto Valle. No se ponen al frente de los trabajadores. Hoy por hoy los trabajadores no se sienten representados con este personaje, con esta persona que es Ricardo de Iclés. Estamos completamente desamparados porque están despidiendo gente, no hay obras en Río Negro. Las obras que hay son contadas, son muy pocas obras que tiene Río Negro. Todas las obras están paralelizadas. Las únicas obras que se encuentran en actividad, que por ahí la mayoría de la gente la ve, la de la ruta. La ruta 22, que es por tramo y tener el tramo de Huergo, o sea, de Regina a Cervantes y de Cervantes a Roca. Y olvidate, después la parte de Cipolletti. Claro. ¿Y usted cree que está desmovilizado el gremio, que los mismos dirigentes no se preocupan absolutamente de nada? ¿No han tenido reuniones con el gobierno, no han reclamado manifestaciones? No, no han hecho nada. Realmente no han hecho nada porque los compañeros de obra cuando son despedidos van a todas las delegaciones, no tienen respuesta. Yo sé que tienen buen diálogo con el gobernador, o sea, el gobernador tiene buen diálogo con el secretario general, pero no han hecho nada, o sea, no se preocupan con el trabajador. ¿Cómo es el tema de tener buen diálogo pero no resuelven absolutamente nada? Porque tener buen diálogo para que lo tenga quietito, para que no haga absolutamente nada, ningún tipo de reclamos, pero parece ser que a él la comida no le falta. Él lleva su platito de alimento a la mesa de su familia todos los días, pero no se siente lo mismo en los obreros de la construcción de Río Negro. Ese es el reclamo que nosotros le vivimos haciendo y lo que ya le dije hace un año atrás al gobernador de acá de Río Negro. ¿Usted pudo charlar con él? Yo tuve un par de diálogos con el gobernador hasta que le hicimos un corte de ruta, en Chichinales, que me mandó 70 efectivos del poder para que me quiebren las piernas, me dijo. Ah, así habla el gobernador. Sí, en un diálogo personal, no, no, eso no se puede sacar a revocir, pero bueno, hoy yo calculo, mañana estoy invitado a un alto donde va a estar el gobernador, acá en la ciudad de Cervantes, al cual me voy a presentar y voy a exigirle, voy a pedirle, no exigirle, voy a pedirle la reactivación de la obra pública, vamos a ir con algunos compañeros a verlo y vamos a ver si nos recibe y qué es lo que nos dice. ¿Quién lo invitó, Helio? Me invitó el compañero Montanaro, el ex intendente de Cervantes. Está bien. ¿Y usted cree que va a poder llegar al gobernador, que va a poder llevarle un petitorio, poder tener un diálogo? Porque eso aparentemente se ha perdido el diálogo con el gobernador. Lo voy a hacer, te lo aseguro, que le voy a entregar el petitorio en mano, porque soy un indio, como me dice el señor Dick Lerick, como me dice, soy un indio terco, soy un indio que no da el brazo a todo ser, el petitorio se lo voy a entregar en mano. ¿Sabe, Mercado, que muchas veces ha dicho el gobernador que los dirigentes de la UOCRA son violentos? Hay algunos hechos de violencia que estuvieron en otros lados, pero no somos violentos. Los trabajadores de las construcciones no somos violentos. Si no te fijasen, creo que salió en internet, ayer estábamos charlando, salió una encuesta en internet que el menos violento es el obrero de la construcción. ¿Quién hizo la encuesta? No, o sea, viste, cuando salió, nos pusimos ahí a mirar en internet, un compañero se puso a mirar, y dijo, mirá, salió una encuesta, estábamos charlando del tema este de la violencia contra la mujer. Ah, sí, sí, lo de una, ayer. Claro, estábamos charlando de ese tema y salió justo un compañero, uno de los compañeros, diciendo, y nos mostraba ahí en el teléfono, que los obreros de la construcción somos los menos violentos. Bueno. Así que, la policía dicen que es la más violenta que hay en el género familiar. Y así, bueno, en Río Negro también se caractula a la policía rionegrina, no solamente como violenta, sino como corrupta. Sí, sí, en eso tenés razón, dicen. Entonces, Mercado, se preparan. ¿Cuándo, para diciembre serían las elecciones? ¿Cómo se llama su lista? La lista es la lista verde, como es la agrupación Carlos García. ¿Y podemos nombrar algunos que están en la comisión que le interesa llegar a gobernar el gremio? Sí, Mercado de Diosvaldo, que va como secretario general. Ángel Rodríguez, que va como secretario de finanzas. Esa es la fuente que va en la organización. Somos los que más vamos a andar dando vueltas por todas las obras. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo son recibidos? Yo ahora estoy en la ciudad de Huergo. ¿En Huergo? Sí, imagínate, sí, ya estoy en Huergo. ¿Estás recorriendo las obras por así? Sí, acá tenés la Ruta 22. Claro. Después no tenés más nada. En Regina tenés uno o dos edificios. Y están con la dulce espera y la promesa de las viviendas, como en todas las localidades. Así que a poquito vamos recorriendo y charlando poco a poco con los trabajadores. Mercado, le deseo una buena elección y, bueno, que se puedan juntar y que haya una buena noticia para que fin de año encuentre a todos los trabajadores en la construcción con trabajo. Bueno, gracias. Esperemos que tengamos una buena elección. Que sea una elección tranquila, que sea una elección justa, que sea una campaña tranquila que es lo más probable que no lo va a hacer. Ya desde la presentación del ISTA, desde el retiro de los avales, ya hemos tenido un par de encontrones con estos compañeros que se encuentran hoy por hoy en las seccionales. Ojalá que no pase nada, que no sea violento y que sea en beneficio de toda la familia obrera. Que sea lo que pedimos nosotros, que sea algo justo, limpio y en tranquilidad para llevarle más tranquilidad a los trabajadores en la construcción. Muchas gracias, Helio. Gracias a usted. Hasta luego. Helio Mercado, dirigente de los obreros de la construcción de la UOCRA de Río Negro, en el Alto Valle, ya están presentando su lista para las próximas elecciones que serán en diciembre.